¡Cumbia! Después de tanto amor es temer Después de tanto mundo es recorrer He llegado a comprender Que no hay amor como el tuyo Por más que quiera dejarte Simple estarás en mi corazón Ni el alcohol me echa a olvidarte Por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero Pa' ti nunca te podré olvidar De esto lindo Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple quimera Lo nuestro fue un amor verdadero Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo es recorrer He llegado a comprender Lo nuestro no fue simple quimera Lo nuestro fue un amor verdadero Si amor Si amor Yo te dije Nadie como tú para besar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero Pa' ti nunca te podré olvidar Por mi caso no te podré olvidar Por mi caso no te podré olvidar Porque me lo nuestro no fue un amor verdadero Gracias por ver el video.